Este es el procedimiento primero para activar su cuenta, después para compartir un archivo con algún otro usuario y para finalmente aceptar una invitación en la misma plataforma. Voy a copiar el link que se les mandó a cada uno de ustedes y voy a pegarlo en una nueva ventana. Y una vez que están en su... en esta parte del registro, hay que poner el password que quieren definir. Le ponemos activar. Le dan un clic aquí en crear el primer proyecto, en blanco. Test, crear. Y en ese momento los deja entrar a su... a su... a su dashboard, para que puedan ver precisamente sus archivos o invitaciones. Una vez que ya pudieron entrar precisamente aquí al sistema, al dashboard, de manera general este dashboard lo que tiene aquí son sus proyectos, los proyectos que tienen compartidos con ustedes, los que han sido borrados y una especie de etiquetas para crear, organizar los archivos. vamos a crear alguna básica. Ya una vez que tengamos nuestros primeros proyectos, podemos organizarlos o moverlos a las diferentes carpetas. Por ejemplo, este proyecto lo podemos poner en este folder precisamente. y se van creando las etiquetas para cada una de estas partes de los proyectos. Ok, voy a salirme como el usuario de prueba. Voy a entrar con mi cuenta donde tengo un archivo de los que quiero compartir. De manera general, ustedes aquí ya ven una mayor cantidad de archivos. El proyecto indica quién es el dueño, cuándo fue la última vez que se modificó. Podemos crear una copia de ese proyecto, descargarla a nuestra computadora, archivarla para que ya no aparezca en este dashboard y quede en las carpetas de archivos o proyectos archivados, o también podemos borrarlo. En este caso vamos a compartir el proyecto de formato de protocolo. Y este es el menú ya de la plataforma de ShareLatec. De este lado tienen los archivos que conforman este proyecto, que es el main, las referencias o las imágenes que se suban. Pueden crearse carpetas, pueden crearse nuevos archivos, subirse archivos o editar o renombrar. En la parte de abajo pueden ver el outline del proyecto en general, es decir, los capítulos, secciones y subsecciones. Y del lado derecho ven el proyecto o la compilación, el resultado de la compilación del proyecto. Tiene varios otros botones del lado derecho. El chat es cuando este proyecto se comparte con otros colaboradores o usuarios de la plataforma. Pueden interactuar en este chat. Tiene el history para moverse entre diferentes puntos del desarrollo del proyecto. El proyecto originalmente tenía esta información y en los diferentes puntos que automáticamente va guardando la plataforma o cada vez que se compila y se compila de manera exitosa. Va guardando algunos puntos y ustedes se pueden mover o restaurarlo hasta ese punto. Y la última es precisamente la de compartir. Bueno, en esta parte podemos descargar el PDF, ver los logs de la compilación y si necesitamos recompilar, podemos poner estas diferentes formas. Compilar de una manera rápida, sin checar sintaxis o activar el autocompilado. Para compartir, el usuario con el que vayan a compartir el proyecto debe de estar registrado en la plataforma. Por lo tanto, sí es importante que agreguen usuarios registrados. Ok, entonces voy a poner el correo del usuario. Hay que definir los permisos que va a tener este usuario. Editar o leer únicamente. Le ponemos share. Y aquí queda pendiente la invitación. Podemos poner cerrar. Antes de salirme de aquí, aquí hay un menú para indicar qué tipo de proyecto quieres bajar. Todo el código fuente, el PDF, algunos contadores de palabras, información básica del proyecto, el compilador que se pretende usar para este proyecto, para indicar cuál es el archivo principal con el que se va a estar trabajando. Tiene la revisión de ortografía, que es el spellcheck. Ustedes pueden cambiar el idioma. Pueden poner autocompletar, el autocerrar los brackets, los paréntesis, o los entornos como tal. Y pueden habilitar el checar código, algunos key bindings que funcionan para moverse a lo largo del proyecto. Ustedes pueden ponerle ninguno, o activarlos de BIM o IMAX, el que más les interese. Tamaño de fuente, tamaño tipo de letra, y el tipo de PDF viewer. Yo les recomiendo estarle moviendo a estas partes para que ustedes tengan un editor un poco más amigable para trabajar en las diferentes horas del día. o colores para que resalten mejor con la forma en la que estén trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí me salgo de la plataforma como el usuario que tengo, como el que estoy ahorita. y voy a entrar con el otro usuario, el de test user. Y si ustedes pueden ver, aquí les marca precisamente las invitaciones que tienen o los posibles proyectos que ustedes ya habían hecho. Este dashboard no lo van a poder ver hasta que hayan creado su primer proyecto. Así es que es importante que la primera vez que entren a la plataforma creen su primer proyecto. Una vez que ven aquí esta parte de los mensajes, le ponemos en Join Project, Open Project, y ya una vez que está este proyecto, que ya aceptaron la invitación, lo pueden empezar a modificar. Este formato no lo modifiquen, porque es precisamente una plantilla. La recomendación es aquí crear uno nuevo, copiarlo a partir de este proyecto. Le ponen en Copiar y le ponen su nombre de usuario. Ponemos Copiar y ahora sí este nuevo proyecto que se acaba de crear es el que vamos a empezar a modificar para nuestro reporte. El por de usuario, un porcentaje muy kaufen. E van afar el pecado se da que os que Gracias.